Música Mirá, estuve pensando que este mazo de rotala de rotundifolia, perdón Este que está acá adelante Como que está muy adelante Y eso te saca un poco de... te quita profundidad Entonces lo que vamos a hacer Es sacarlo de acá adelante O sea, está más o menos en la mitad del acuario hacia adelante Lo voy a poner atrás junto con esta Lo voy a poner bien atrás Así que bueno, ahora vamos a hacer eso y ya no lo toco más Muy bien, bueno Para desplantar O para volver a plantar O está la posibilidad de cortar y plantar Y si no, sacarlo desde raíz Para sacarlo de raíz vamos a hacerlo suave, suave Estas que son de tallo fácil porque uno tira despacito y más o menos sale El problema son las plantas que son de bulbo, de raíces grandes como las Echinodorus Ahí siempre algo de suciedad va a salir, es inevitable eso Pero bueno, estas de tallo más o menos se van sacando despacito Y se saca todo Bien Las vamos poniendo acá arriba Ya casi terminamos porque no son muchas Bueno, ahora vamos a comenzar a plantar Ya que estoy Tengo acá las sagitarias que me traje Le vamos a sacar el bulbo que llegó Bueno Vamos a plantar Como obviamente estos son videos para gente que se está iniciando Para principiantes en los plantados Vamos a tratar de Aunque son temas que uno ya lo sabe Pero lo vamos a ir repitiendo Acá está la sagitaria La tomamos de acá Y la plantamos Así de fácil Ok Bien Acá tenemos otra La agarramos de la raíz Justo de la base Ahí Si podemos a 45 grados Y así la plantamos Dale, así con todas Podemos Cuando tenemos muchas También podemos hacer Tipo Un mazo Acá hay tres Por ejemplo Ahí Tres Y así la plantamos Sacamos esta hoja Vamos con la rotala Esto lo quiero hacer más rápido Con los detalles Se pueden hacer Vamos a incluir varias Y además Está haciendo un calor Que me estoy muriendo Esta Mirá Esta es muy larga Y encima acá arriba Espero que se vea Tiene dos Así que Está saliendo una ramita acá Y otra para allá Así que la vamos a cortar O es necesario Que sea tanto Vamos a cortar por acá Bien Le cortamos las hojitas De abajo siempre Para que saque raíz de ahí De las hojas que le cortamos Va a sacar raíz Perfecto Y la juntamos Con el otro grupo Vamos a poner Algunas más Acá tenemos otra Bueno Ahí estamos Hacemos un grupito 4 o 5 Lo mismo Las agarramos Y las plantamos Atrás Ok Bueno Yo termino de plantar el resto Y después vemos cómo queda Bien Ya terminamos Mirá Es lo que te decía Ahí Sacamos todo lo que estaba acá adelante Y Lo puse bien atrás No veo nada Ahí está Quedó Ahí atrás Y ahora acá adelante Queda un espacio Más grande Mucho mejor El tema que ahora Acá en Buenos Aires Están haciendo 35 grados Y la temperatura De esto Y esto está en 34 Sí Mucho Mucho calor Así que bueno Pero Pero está bien Ahora Yo tengo acá Preparado mi tachito Siempre hay que guardar Plantas Por las dudas Tengo mi salviña Es una planta flotante La vamos a poner Acá Como hice una poda grande Saqué todo el musgo Entonces es conveniente Para que no haya un desequilibrio Porque a veces puede pasar Cuando hacemos podas muy grandes Y el acuario está acostumbrado Al consumo de nutrientes Por ciertas plantas Y nosotros se las sacamos Se producen desequilibrio Y eso es Puede producir algas Una explosión de algas Entonces Vamos a Poner toda esta salviña Que de paso me va a tapar un poco el sol Y se va a encargar de Consumir nutrientes Aparte es una excelente planta Para eso Si tenemos algún desequilibrio Alguna explosión de algas Más que tratarlas con químicos Que se puede hacer También es bueno Este Poner plantas flotantes Así que bueno Lo vamos a dejar ahí Ya está Y en 10 días Vemos como sigue Y yo me voy adentro Porque me estoy muriendo de calor Chao Un abrazo Un abrazo